Hey, es Mr. Little, blanco, blanco, tramexicano Dime que no, dime que no, que el tramexicano retumba, te alumbra, cualquier callejo Dime que no, dime que no, que el tramexicano retumba, te alumbra, cualquier callejo Ella caliente, ella impaciente, el día caliente, mi café caliente Se preguntan de dónde es, de dónde salió, es una fascina, lobo a México En el cerro como siempre, torciendo la televisión con la abuela Con la misma subo, con mi canción soy yo, el morro del barrio buen pedrado Bajo el suelo que me parió un niño, callado por un treinta Oye, por una cinta y una soca mi placazo Oye, así es mi única esperanza de ser como no Eres cambio el canal, si la mente aburro soy yo Yo soy camino, piso fuerte, por dónde voy La calle de las estrellas, no me importa cuando sufriste Bajo la nada, nunca pensando que estarás mejor Si como el niño, te lo pego un pan, una cena, otro día, otra situación Dime que no, dime que no, que el tramexicano retumba, te alumbra, cualquier callejo Dime que no, dime que no, que el tramexicano retumba, te alumbra, cualquier callejo Quieres saber, no somos congruente, no la pienso tanto, hijo Ey, de la M, ey, vente en el estudio, en mi estudio Por la calle me tienen rabia, oye, otra raza, otra gente Quien te dijo que somos iguales, no más en la caja No hay vida baja, que en el estudio no grabo letras sin baraja Odiando a esa familia de alabanza Mi fe es Dios, Dios conoce, reconoce cada cosa mía Hecha por mi mente fuerte, franca Deseeré que en esta tierra dejan letras buenas, dedicadas Dime que no, dime que no, que el tramexicano retumba, te alumbra, cualquier callejo Dime que no, dime que no, que el tramexicano retumba, te alumbra, cualquier callejo Oye, dime que no, dime que no, que el tramexicano retumba, te alumbra como un corrido Oye, como este tramexicano cabrón, escucha Chau 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 Chau